y las novedades en alianza lima siguen a la orden del día ya con el torneo apertura ganado los resultados en los últimos encuentros pasan a un segundo plano por lo que ahora queda superar el reto de la copa libertadores donde este martes recibirán al atlético minero en búsqueda de poner un pie en los octavos de final de este torneo sin embargo no todos llegarían a ese duelo clave ya que ya se sabía de la elección de andrés andrade y no peruzzi ayer le mostramos las declaraciones de carlos sembrano diciendo que era todo lo posible para llegar a este partido de cop pero también el arquero angelo campos no llegaría al martes todavía es un poco complicado ha sido una lesión media compleja pero bueno estoy todavía falta pocos días para entrar al grupo y creo que vamos por buen camino vamos a ver qué pasa esta semana porque pues se complicó un poco más la lesión pero bueno el grupo está bien creo que lo que se salga al campo el día viernes y martes creo que van a dar todo por alianza por otro lado lo que también empieza a calentar es el mercado de pases en el perú se abriría el próximo 16 de junio es por esto que la dirigencia blanque azul ya venían analizando algunos jugadores para reforzar el plantel de cara al segundo semestre del año en esa línea se pudo conocer la estrategia planteada por la institución victoriana la información la trae el peruista deportivo que en pacheco en el tema de refuerzo que se ha hablado bastante en este tema en alianza la única posibilidad de que alianza se refuerce es si andrés el tema de andrés andrade la lesión de andrés andrade es grave aparentemente no lo es lo que sí tengo como apunte es que en el caso se da esta situación de que pueda ser una situación compleja alianza no se llegaría a reforzar con un futbolista del extranjero va a apuntar a un futbolista del torneo local no tengo el nombre pero que tiene muy bien referenciado desde inicio de año y me agregaban que es de un equipo de lima de básicamente de volantos con características parecidas a la de andrade y que desde hace un buen tiempo lo tiene referencia o si tuviera el nombre ya te lo diría descarta cristal y la u si en este caso no va a soltar jugadores para ganar en alianza de bois cantolado municipal no hay mucho que pero la intención que en este caso no es reemplazarlo por un extranjero sino con un futbolista del torneo local pues bien se pudo filtrar el nombre del futbolista de un equipo limeño que no sería de la u o cristal y que podría llegar a la victoria se trataría de kevin peña el volante mixto de 25 años que actualmente le pertenece al deportivo municipal fue formado en el sporting sal donde pasó luego a la reserva el muni y luego al comerciantes unidos de la liga 2 este año ya lleva con el equipo de dil 12 partidos jugados todos de titular excepto el último contra el cienciano en cusco veremos si este es el gran refuerzo los hinchas de alianza lima esperan para el club aunque lo que también se viene buscando sería un lateral izquierdo ayer les avisamos del interés por el argentino claudio corbalán sin embargo en las últimas horas habría llegado a matute el ofrecimiento del defensa suizo peruano y ampié riner como se sabía el contrato de una temporada con el schaffhausen de la segunda edición de su país natal acabó hace unas horas si bien el futbolista de 27 años jugaba como central por izquierda algunas veces también jugó como lateral por ese sector donde no le fue nada bien ya que las veces que lo cubríamos con el bolos de grecia decíamos que tenía muchas deficiencias en la marca aunque en fuerza y por arriba era sólido veremos si un jugador libre que llegaría gratis al club desea venir al perú con todo lo que eso significa malas canchas pésimo organización arbitrajes hinchas aunque sabiendo que estaría más cerca de la mirada del técnico de la selección peruana juan reinoso no sería tan mala idea como la jugada que quiso hacer christian menavent la cosa es que probablemente el currículum de riner no sólo rodará por la victoria sino por algunos otros clubes de la liga 1 con la capacidad de pagar lo que pilla mensualmente obvio que en caso no consiga algún club europeo donde poder jugar esta temporada ahora el que definitivamente no va a venir es ya luca la padula ayer el periodista deportivo digo revaliati soltó la bomba de que el bambino habría recibido una oferta de algún equipo de la liga aún pero sabiendas que lito lo peruviano desea volver a jugar en la serie a de italia todos sabemos lo que pasará en este mercado de pases actual pero en un par de años al borde de su retiro podría ser la gran jefferson farfán ya saben que los comentarios son todos suyos por otro lado también se viene negociando que kevin quevedo podría volver a victoria para este torneo clausura pero hasta ahora no hay nada de nada por lo que quevediño seguiría haciendo goles en el deportivo garcilaso veremos entonces los movimientos que hace alianza lima de cara al segundo semestre del año no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.